Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la serie de Sonic.exe en Roblox. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 10.000 pedazos de likes. Y quiero que reventéis la vida, que lo reventéis absolutamente todo a likes. Porque este vídeo promete ser realmente épico y realmente guay. Así que, venga, ahora que le habéis dado el like, que yo confío plenamente en ello. Podéis suscribiros al canal a los que no estéis suscritos, que es que no sé qué hacéis sin suscribiros. I don't know what are you doing without subscribing to my channel. A tope de power, os enseño hasta inglés. Así que, venga, venga, a todo el mundo que mirad. O sea, hoy soy Sonic.exe y tengo un brazo cañón que está bastante guapo, la verdad. Está muy guapo. Esta serie que hacía mucho que no subíamos, amigos. He cogido a mi personaje, como veis, como recordaréis, era así, naranja y tal. Y lo he hecho... Punto exe. He hecho Sonic.exe, lleno de sangre. Con un brazo cañón, que es que mirad qué guapo, eh. O sea, o sea, brutal. Hola, ¿le puedo poner esto? No, 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 me mola más el brazo cañón, el brazo cañón. Así que, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque se reseteó absolutamente todo y he perdido todo lo que tenía, todas las esmeraldas y todo. Así que, bueno. Aquí está la espada que tengo que coger. Vamos, espadita, para mí. ¡Wow! Ahí está. ¿Cómo? Tienes la legendaria espada oscura. Vale, gracias por el aviso. Eh, sí, sí, ya me lo sé. Vale. Ahora tengo la... Bueno, Sonic.exe con espada. ¿Qué le pasa al mundo? Nos vamos ya a la ver... Madre mía. Vale. Tío, ¿cómo voy a recoger todas las esmeraldas del caos? ¿En serio? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tengo una espada. Madre mía, tengo una espada. Lo tengo todo. Y voy a conseguir esas esmeraldas. Y diréis, pero, León, ¿cómo las conseguirás? Hace mucho que no juegas. Ya lo sé, amigos. Pero me acuerdo de que aquí había una. Y ya está, no me acuerdo de más. Eh, a ver, vamos. A ver. Bueno, mirad. Ya tengo una. Ala, ya tengo la verde. A ver ahora cómo me llevo... Creo que encima de esta pirámide. A ver. Vale, a ver, para arriba. Vale. Creo que encima de esta pirámide había otra. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos, Sony.s! Ahí estamos, vale. La roja creo que estaba aquí, ¿no? Ahí, cómo me acuerdo de todo. Ahí la tenemos. Vale, y ahora hay que buscar el resto de... Tengo la blanca que ya no sé ni dónde la saqué. Así que vamos a ir por allá. ¿Qué había ahí? Creo que había otra. Da igual, no pasa nada. No pasa nada. Nothing happens, amigos. Vale. Vámonos rápido que tenemos que seguir investigando. ¿Qué le ha pasado a este mundo? Llevaba mucho tiempo sin jugar a este juego. Sin subir esta serie. Y da toda la curiosidad de qué le habrá pasado al juego, ¿no? ¿Lo habrán modificado? ¿Qué le habrán... Ahí va. ¿Qué le habrán hecho a este juego los creadores? Como veis, aún tengo todas las llaves que tenía antes. Así que no sé muy bien qué es lo que han hecho ahí. ¡Eh! ¡Veo algo ahí! No sé qué es, pero tengo que cogerlo. Vale. Ahí va. ¿Y esto? Aquí hay esmeralda. No hay esmeralda. No me importa. Vale. ¿Qué es esto? Tienes el brazalete del doble salto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. La espada legendaria oscura. El brazalete del doble salto. Me falta. Ya no sé. Ah, vale. Aquí creo que está había otra esmeralda. Ahí está. Madre mía. Ven con papi. La amarillita. Vale, vale, vale. Vamos a tope, ¿eh? Y puede ser que por aquí hubiera... Vale. Ya ves. Ya tengo todas. O sea que me da bastante igual. Vale. Vámonos de aquí. Vámonos. ¡Uh! Vale. Vale. Nos piramos de aquí. Lo primero. Vale. Ahora estamos... Llegamos aquí. No sé si la otra vez tenía el doble salto. No me acuerdo. A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que aquí había una esmeralda! ¿Dónde está? Hmm... Esas tenemos, ¿eh? Algo están haciendo por aquí. Algo están tramando. Tendríamos que averiguar la llave roja que, por supuesto, la tengo de la otra vez. Aunque, bueno, aquí estaba la esmeralda blanca. Que ya la tengo. Vale. No tiene mucho sentido lo que estoy haciendo ahora. Pero no pasa nada, amigos. No pasa nada, hermanos. Porque ahora... ¡Uy! ¡Allá voy! Vale. Perfecto. Perfectísimo. Y ahora subo por aquí. ¡Uy! Ahí va. A ver. Vale. Y ahora esto, ¿dónde lleva? Vale. A la llave roja que ya tengo. O sea... ¡Esto no tiene sentido! A ver. Necesito... Ahora abajo. Necesito más esmeraldas. Más chaos M... ¡Oh! Me acuerdo de una. Aquí había una. Aquí había una. ¡Se la han llevado! ¡Uy! Madre mía. ¿Qué le han hecho a mis esmeralditas? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a mis esmeralditas? Y aquí había un señor... Que ya no está. Bueno, no pasa nada. Voy a seguir. Por la increíble ciudad. ¡Oh! Hay alguien ahí. A ver si le pego un espadazo. ¡Ven aquí! ¡Chaba! ¡Chaba! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Chaba! ¡Te voy a reventar! Vale, pues... Ah, se vio para nada. Vale. Avanzo. Aquí está la ciudad. Aquí había... Bueno. Bueno, aquí estuve. No sé si esto lo saqué en un vídeo, pero estuve como tres años... ¡Uy va! ¡Qué tonto soy! Tres años, literalmente, para pasarme esto y no lo conseguí. O sea, porque no había doble salto. ¡Madre mía lo que sufrí! Aquí está la llave. ¿Y si saltábamos aquí? ¿Había una esmeralda? ¿Puede ser? ¿No había una esmeralda del caos por aquí? ¡Madre mía! Estoy muy oxidado, amigos. Pero bueno, es que da igual. Para ahí quiero las esmeraldas. Da igual. Me las han quitado todas. Yo voy a seguir con mi camino. ¡Hulo! Vale, aquí nunca llegamos a estar, así que... Vamos a ver qué es lo que hay aquí. ¡Uh! Vale, a ver. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ahí. Ahí estamos. ¡Uh! Vale. Sencillo por aquí. De momento es sencillo. ¡Boing! Vale. No se está complicando mucho. De momento el ser.exe por aquí funciona bastante bien. ¡Boing! ¡Eh! No he llegado. ¡Madre mía! ¡Qué desgraciado soy! ¡Qué desgraciado soy! ¡A ver! ¡Llega! Vale. Bien, 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 bien. Vemos aquí un techo blanco. Uy, que hay arriba. Este sitio cada vez es más raro. Encima la música es súper rara también, así que da igual. Yo voy así. ¿No se puede quitar la música o algo? No se puede, ¿no? Bueno, yo me llevo estos ringes y... ¡Ujo! ¿Dónde me ha llevado esto? ¿Qué dices? El paraíso de los anillos. Madre mía, cuántos anillos tengo aquí, ¿no? Madre mía. Y esto, vale. Y ahora, entonces, ¿por dónde tengo que ir? O sea, solo hay... Ah, vale, por allí, por allí. Madre mía, ya lo he visto, ya lo he visto. Bueno, me llevo un poco todos los anillos que pueda, ¿no? Hay que aprovechar un poco. O sea, es que hay que aprovechar. Chicos, ya diréis. No, Leo, no comas anillos. Hay que aprovechar. Me diréis que no. Me diréis que no. Hay que llevarse todos los anillos posibles aquí. Vamos. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Y ya está. Paso de coger más. Vámonos de aquí. Gua, cómo mola ser el Sonic.exe, ¿eh? Ahora todo tiene más sentido. ¿Qué es eso? Casi me mato. Casi me mato. Vale. Uy, uy, uy. Aquí se prevé una muerte, ¿eh? Preveo la muerte, amigos. Preveo la muerte. Vale. Vale, he sobrevivido. ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde voy? ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Ahora qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero si esto no lleva a ningún sitio. Esto me estoy liando. Me voy. Me voy. Un abrazo. Un abrazo. Yo me voy de aquí. A ver. No, que no. No hay nada. Uy, uy, uy. Querían hacerme el lío. Alguien quería hacerme el lío. Y no lo ha conseguido, lógicamente. Vale, yo pues yo me... No, no. Yo me piro. Yo me piro. Me llevo más anillos. Y un abrazo, monstruos. ¡Uh! Vale. Madre mía. Me piro de aquí. Madre mía. Vale, voy a ir a coger el camino ese de antes que hemos visto que se podía desdoblar. Que ya ni me acuerdo de lo que había ahí. A ver. Me voy por abajito. Ahí estamos. Vale. Y voy a ver que había... ¡Oh! ¡Holo! Un ultrainstinto.exe. Yo también quiero. Yo también quiero. A ver. Atentos, ¿eh? Atentos. Ultrainstinto. Y aquí es... Un momento, un momento. Calma. Paciencia, ¿vale? Aquí. ¡Holo! Miradme. Pues está guapo, ¿eh? Mira, sin esmeraldas. Ya me he hecho súper. ¿Has visto qué guapo? Es que soy un genio. Madre mía, qué genio. ¿No seré yo un genio de la vida? Pues sí, lo soy. Las cosas que pasan. Vale, me pierdo de aquí. Adiós, muy buenas. Muy buenas. Adiós. Y voy a colarme por... Uf, es que ahí arriba no... Ya ni me acuerdo de lo que había ahí arriba. Pero bueno, no es cuestión de acordarse. Es cuestión de ver lo que había aquí. Voy a cruzar ese portal. Voy a meterme aquí. Llévame donde tengas que llevarme. ¡Ah! Vale. Uy, uy, uy. Se ha puesto una música muy rara. Esto era... ¿Puede ser la isla de la esmeralda maestra? Las llaves... Es que las tengo todas. ¿Y aquí? Ahí, para abajito. Sí, sí, es la isla de la esmeralda maestra. Mira, aquí estuvimos una vez. Pero no pasaba nada realmente con la esmeralda maestra. O sea... O a lo mejor sí. Vale, voy a acercarme. Voy a acercarme porque tenemos que ver de qué es capaz la Master Emerald. ¿Vamos? Mírala. Es que es tan bonita. Es tan grande. Es tan... Tan wazwaz. Vale. Vamos ahí. Mira, mira, mira. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Derrapando. Derrapando por la esmeralda. Derrapando. Ven con papi. No pasa nada, güey. Encima la atraviesa, tío. Qué rabo. ¿Qué? No, me siento estafado. Uy. Vale, me piro de aquí. No, no. Me piro. Adiós. Esmeralda maestra. Pensaba que lo nuestro podía ser más bonito, pero no. Ha sido... Ha sido una de sesión. Esmeralda maestra. Una de sesión. Ola, cómo mola. Es que mola, eh. Llevo como piel de ultra instinto. Punto exe. Ua, es que está guapísimo. Es que está guapísimo. Qué persona jazo. Me he hecho lo mejor que podía hacer en mi vida. Transformarme en punto exe. Madre mía. Madre mía. Encima me voy llevando por aquí anillitos. A tope de power. Pim, pam. Vamos, más, más. Más, más. Dame más. Quiero más. Move your body. Pégate más. Vale, venga. Me llevo ahí todo. Madre mía. Tengo anillos para abastecer a una familia de ñus enteras. O sea, demasiados, eh. Vale. Me voy a volver a ver qué es lo que había por el otro sitio. Porque yo ya no me acuerdo. Vámonos. El ultra instinto punto exe se va. Y veamos qué es lo que había por este camino. Hombre. ¡Oh! Es mirarlo. A ver, creo que no puedo caer. Porque el agua parece que no, pero es profunda. ¡Efectivamente! A ver. He perdido los 800 anillos que tenía, chicos. Había cogido anillos para parar un tren. Y los he perdido. ¡Pues me llevo el esmeraldo! Vale. Es que, claro, como es negra... No sé si la he cogido. No, no sé, tío. Qué rayada. En fin, yo me... No, he perdido mis... He perdido mis anillos. Mi vida ya no tiene sentido. Yo me voy de aquí. Ahí, derrapando a tope. Pim, derrape. Pum, derrape. Por aquí, si mal no recuerdo, había una llave. Ahí está la puerta. Pero, hombre. Me faltan dos llaves aún por conseguir, eh. Pero aquí había una... ¿Qué había aquí? O sea que era todo una trampa, eh. Bien jugado. Bien jugado. Da igual. Voy a ver a dónde diablos me lleva esto. Porque antes de acabar el vídeo, quiero recordar qué diablos había aquí. Porque sé que había algo... Algo importante. Algo interesante. Vale, pues un desierto, ¿no? Un desierto muy grande. Ah, vale. Y hay una puerta verde, pero no tengo la llave verde. Llave azul clarita. Tampoco tengo la llave azul clarita. O sea que aquí es como donde todo... ¡Acabó! Y no tengo esas llaves. A ver. A ver, con calma. Con calma. Con calma. Con calma. ¡Opa! Vale. Y aquí hay otra esmeralda. De estas. O sea, hay como unas esmeraldas negras. Madre mía, qué rayada. Qué movidote. Qué movidote. No sé... ¡Oh! No sé cómo funciona eso, pero necesito encontrar la llave... La llave azul clarita. Y por supuesto, la llave verde... Verde verdosa. ¿Por qué? Porque no sé qué verde es esa. No tengo esta llave, ¿verdad? Creo que no. Vamos a comprobarlo igualmente. ¡Ahí ya voy con todo! Ah, pues sí. Vale, pero la que no tengo es esta, ¿verdad? Madre mía. Qué desgraciado soy. Esta no, ¿verdad? Pues no, amigos. Amigos, ya sabéis lo que toca, ¿verdad? Lo dejaremos aquí. Pero si queréis que sigan las aventuras de la serie de Sonic.exe en Roblox, encontrando las dos últimas llaves y destapando el secreto que hay, ponedlo en los comentarios. Nos veremos en el próximo vídeo con más... ¡Ay! Dejadle a like y suscribíos, por supuesto. Si no, de nada sirve. Ahora sí, nos veremos en el próximo vídeo con más. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Cállate aquí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Pues me he suicido! ¡Pues me he suicido! ¡Me voy a suicidar! ¡Estoy muy loco, eh! ¡Madre mía, estoy loco! Gracias por el apoyo. Gracias por todo, chicos. Sois los mejores y los más guapos. Ahora sí que sí. Me despido. Hasta... ¿Hay algo aquí? ¡Ojo, ojo! ¡Espera que encuentro la cosa secreta! ¡Pues no la había! ¡Hasta luego, leoncitos!